¿Qué es la bioprospección? Básicamente es bioprospección. Bioprospección significa encontrar organismos que puedan ser aplicados en biotecnología. Y básicamente se enfoca ahora en la microbiota, o sea, en los microorganismos. Pueden ser bacterias, hongos, incluso virus, que puedan ser seleccionados para tener un producto que después podamos aplicar. Eso es la bioprospección. Antes de llegar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, estaba trabajando como postdoc. Y en esa época aislamos organismos benéficos, microorganismos benéficos de las plantaciones de algodón que estaban en Estados Unidos. Específicamente con endófitos. ¿Qué son los endófitos? Pues los microorganismos que viven dentro de las plantas. Y específicamente con hongos. Entonces hicimos una colección muy grande de hongos endófitos del algodón. Empresas se interesaron mucho en comprar estos microorganismos. Y los compraron ese banco de microorganismos benéficos y han desarrollado nuevos productos. De hecho ya están en el mercado. Bueno, eso me ayudó muchísimo a la hora de aplicar para trabajar aquí en México. Y afortunadamente encontré trabajo aquí en la UNI. Y la línea de investigación es bioprospección, pero ahora enfocado en otros cultivos agrícolas. Y el cultivo agrícola más importante en México es maíz. Entonces desde que regresé a trabajar aquí en México en el 2014, he estado trabajando con endófitos de maíz. El maíz que tú ves que está resistiendo sequía, por ejemplo, o que si hay una plaga de insectos, las plagas no se las está comiendo. Ese es el secreto para poder seleccionar organismos benéficos. Una planta que aparentemente esté sana. Es básicamente mejoramiento tradicional, pero enfocado en aislar algo de dentro de la planta. Bueno, selecciona la planta, ¿verdad? Luego selecciona el tejido. Y los tejidos, depende cómo lo quieras aplicar. Por ejemplo, si quieres saber cómo enriquecer el suelo con esos organismos, pues colectas raíces. Si quieres mejorar, por ejemplo, el fruto o mejorar el número de ramitas que tiene. Porque hay plantas que se comen más bien las hojas en vez de los frutos. Entonces las hojas. ¿Cómo le hacemos para aislar los endófitos? Pues bueno, el tejido se lava muy bien con agua, luego se esteriliza en la superficie. Y luego se hacen lavados de nuevo para quitar el hipoclorito y se le pone etanol, alcohol al 70%. También se deja ahí y ya. Después de eso se lava con agua estéril. O sea, se garantiza que la superficie de tu tejido no tiene organismos. Y después de eso, ese tejido se corta en pedazos pequeños. Y esos pedazos pequeños se colocan en la superficie de un cultivo microbiano. De un medio de cultivo microbiano. Y ya pues, como les decía, microbiología es muy importante aquí. El medio de cultivo que utilices te va a decir si vas a aislar bacterias, si vas a aislar hongos. Y en nuestro caso particular son hongos. Entonces hay medios específicos para cultivar hongos. Hay organismos que se conocen desde hace mucho tiempo que son benéficos. Ese hongo que te digo que se encontró en algodón se llama beuveria, beuveria baciana. Y es un hongo muy famoso. Porque esa beuveria baciana se encontró hace mucho tiempo que mataba gusanos de seda. Entonces utilizamos a este hongo. Es un hongo blanco muy bonito que cuando se utiliza parece un polvito blanco. Ese se mezcla con la resina y esa resina se pone alrededor de las semillas. Y lo hicimos con la semilla del maíz. Y después se cultiva de manera tradicional con tractor, con sembradora. Entonces tenemos un protocolo de un estudiante de licenciatura en donde ella utilizó nanopartículas de plata. Y este hongo benéfico mejoró su capacidad para poder inocular. Las nanopartículas son moléculas muy chiquititas del tamaño de nano. Son del rango de nano. Pero como tienen esa capacidad de poder moverse, parece ser que ayudan al hongo a que pueda entrar mejor a las semillas. Entonces para mí es como cumplir ese sueño de poder trabajar para esta universidad. Y no únicamente por la parte de que está muy grande, sino por los valores que fomentan. No únicamente la parte académica, la parte social me gusta mucho. Y la parte en la que les dicen a los chavos que no se limiten en lo que piensan. Tienen que ser emprendedores y tienen que apoyar a la sociedad. Entonces lo importante, el mensaje para los estudiantes es que estén en cuenta sus padres. Que tomen en cuenta los amigos de sus padres que los están apoyando. Y que estén abiertos. O sea, puede ser que a ustedes no les guste la química, o no les guste la biología. O incluso las matemáticas, porque las matemáticas no les gusta a casi nadie. Los maestros que les den clases, acérquense. Traten de demostrar interés. Y por lo menos ese interés va a ser que les ayude a mejorar la manera de aprender esas materias.